Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando, porque de 80 países que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, 10, están concentrando el 80 por ciento y el 70 restante donde estamos nosotros y muchos otros, tenemos el 20 por ciento. Pero hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna. Eso es totalmente injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, un florero, está de adorno. Y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer.